En este vídeo vamos a estudiar al pueblo visigodo en la península ibérica. La etapa visigoda marca el inicio de la Edad Media en España. A principios del siglo V, la península ibérica fue invadida por los alanos, suegos y vándalos. Los romanos pactaron con los visigodos que podían instalarse en España a cambio de derrotar a los pueblos invasores. Los visigodos cumplieron su misión. Aunque los suegos lograron establecer un reino en el noroeste de la península. Fijaron su capital en Braga. Por su parte, los cántabros y vascones resistieron a los visigodos. Los visigodos establecieron su capital en Toredo. Conquistaron casi todo el territorio hispano. El rey visigodo de Obigildo logró conquistar el reino sueco en el año 585, por lo que acabaron conquistando todo el territorio. Aunque los visigodos dominaban todo el reino, los habitantes hispanoromanos no respetaron sus leyes ni compartieron su religión. Los hispanoromanos eran cristianos católicos y los visigodos eran cristianos arrianos. Sin embargo, para dar mayor unidad al reino, los visigodos adoptaron la religión católica, y en el año 589 el rey Recaredo se convirtió al catolicismo. El rey recesvinto elaboró nuevas leyes para todo el reino, pero a pesar de todos los esfuerzos, hubieron constantes guerras internas. Los reyes visigodos eran elegidos por los nobles. Esto ocasionó numerosos conflictos entre reyes y nobles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!